Y vamos a recibir a Roberto Zuckerman, quien vino a Santa Fe hoy por la mañana, ya formalizó la presentación del programa Fomentar Empleo en Santa Fe, capital específicamente, el programa ya está en funcionamiento, pero es un programa que de alguna forma, por lo que estuve mirando y por lo que da a conocer la página oficialmente, es un programa que aspira netamente a la inserción laboral sin distinción de edad y de alguna forma a personas que no tengan la posibilidad de tener un empleo formal y obviamente tampoco aportes y todo lo que genera un trabajo formal. Me parece que es una medida que, como habitualmente se dice, trata de incluir y trata de hacer cumplir derechos que básicamente tienen que ver con el mundo laboral. Roberto, ¿cómo va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. La verdad que muy contento de estar acá, muy agradecido. Bueno, ¿qué nos podés contar del programa que se presentó hoy en Santa Fe? Sí, vos sabés que es un programa que venimos presentando en todo el país y bueno, también yo por ser santafesino, digamos, estoy aprovechando para también presentarlo en distintos lugares de la provincia. Lo presentamos en Rosario, hoy en Santa Fe, la semana que viene en Rafaela en Reconquista. El Ministerio tenía un portal que se llama portalempleo.gob.ar. Lo voy a repetir varias veces porque es fundamental, porque es la base del programa. Portalempleo.gob.ar era un portal de intermediación laboral. Esto de las personas que buscan trabajo se inscribían ahí y los empleadores que buscan trabajadores también lo buscaban allí. Ahora estamos dándole una vuelta de tuerca, lo estamos profundizando, estamos incorporando todo lo que tiene que ver con la capacitación laboral para poner la oferta de cursos ahí mismo, en el mismo portal. Vos acabás de decir algo que es clave, que siempre se utilizaba, digamos, el segmento más joven para capacitar o insertar laboralmente hasta 24, 25 años. Nosotros estamos rompiendo con esa idea de 18 a 64, o sea, toda la vida activa con la posibilidad de poder incorporarse. Lo mismo en cuanto a estudios, digamos, siempre había una cuestión vinculada a personas que tenían que tener el secundario terminado. Eso es para educación, si uno quiere hacer algo después de estudio, después de la secundaria. Nosotros tenemos la obligación como Estado de capacitar a todas las personas aún las que no terminaron la escuela secundaria. Por lo tanto, también estamos ampliando la oferta de cursos y de inserción laboral para las personas, insisto, de 18 a 64 años, más allá de los estudios que tengan. En ese sentido, digamos, nosotros lo que hacemos es priorizar a determinados grupos para que además tengan beneficios adicionales, que implica la posibilidad de que el Estado, bueno, realice un aporte, como un incentivo para que se hagan esos cursos. Cursos que van a ser, en algunos casos, solo virtuales, en otros casos, mixtos, híbridos, presenciales y virtuales, otros solo presenciales. Estamos hablando del Ministerio de Trabajo de la Nación, por lo tanto, estamos hablando de todo el país. Y vamos a ir incorporando paulatinamente cursos, es decir, un poco de paciencia. No van a estar todos los cursos incluidos desde el primer momento, porque hoy ya tenemos cursos que tienen que terminar sus ediciones para que lo volvamos a empezar. Y estamos haciendo un trabajo también muy minucioso, digamos, de escuchar lo que se necesita en cada lugar. Es decir, no enlatado. No esto de doy un curso para todo el país. No. ¿Qué hace falta acá? ¿Qué hace falta allá? ¿Cuántos soldadores acá? ¿Cuántos que necesitan tornos en ese allá? ¿Cuántos para la industria minera? ¿Cuántos para la industria metalúrgica? ¿Cuántos para la construcción? ¿Cuántos para nuevas tecnologías? Digo, tenemos que ir viendo qué es lo que hace falta en cada lugar y dar respuesta en ese sentido. ¿Qué se necesita en un parque industrial? ¿Qué se necesita en un polígono? ¿Qué se necesita en un frigorífico? En la cuenca lechera. En la cuenca lechera. Digo, en cada lugar hay necesidades particulares y las queremos atender. Y además, falta de todo. Es decir, tenemos personas que no encuentran trabajo y tenemos empleadores que no encuentran trabajadores. Entonces, digo, una cosa es la intermediación, pero también una de las cosas fundamentales es la capacitación. Y hoy, en un mundo más tecnificado, con más tecnología, bueno, necesitas cada vez más saberes. Entonces, por eso lo que decimos es, todas las personas que buscan trabajo y capacitarse, y todas las empresas que buscan contratar trabajadores, ingresar a portalempleo.ar, porque esto es lo fundamental, que es de doble entrada, para personas que buscan trabajo y para empresas. Y además, porque las empresas tienen beneficios. O sea, van a tener beneficios de un descuento enorme de aportes patronales, de 90 a 95% de descuento de aportes patronales. Es un número importante durante un año. Las patronales siempre ponen en el foco esa cuestión de, tenemos que aportar un montón. Exactamente. El costo laboral. Van a tener un beneficio durante un año de ese descuento. Y además, en algunos casos, también va a haber la posibilidad de beneficiarse, también con una parte, digamos, del pago del sueldo, hasta 25 mil pesos. Lo cual, eso también es muy importante. Y otra cosa que, digo, también nos interesa recalcar, es que vamos a dejar ingresar a este tipo de beneficios a personas que cobran otros beneficios del Estado, y que entonces, ya como el Estado le está brindando ese beneficio, no es que lo van a cobrar más, pero van a poder ingresar a las capacitaciones, van a poder ingresar a los beneficios de insertarse laboralmente, que es una de las preocupaciones que tenemos. Esto de, y la sociedad también, esto de, no queremos planes, queremos trabajo. Bueno, estamos también yendo en ese camino. Alguna vez escuché a Alberto Gianeschi, secretario de trabajo en ese momento de Jorge Obey, hablar que, o decir que, los accidentes laborales en algún momento en la provincia de Santa Fe tenían que ver porque, por ejemplo, trabajadores de la construcción o trabajadores que usaban máquinas no sabían usarlas y se lastimaban. Y había muchos accidentes laborales. Y así fue con esto, la capacitación de este tipo de situaciones. Y me parece que, por ahí, más allá de lo que vos apuntás, que es una capacitación más general, el foco es el mismo, es capacitar a trabajadores para que puedan acceder a un puesto de trabajo. Sí, y además, porque, vuelvo a decirte, hoy, digamos, no se utiliza un torno cualquiera, se utiliza un torno CNC como mínimo. Y lo mismo cuando vamos a soldar, digo, no hay ya, a lo mejor, en algunos talleres más pequeños puede haber soldadoras, digamos, más tradicionales, pero hoy se suelda de otra manera. Está totalmente tecnificado. Exactamente. Entonces, bueno, y si bien en algunos casos hay empresarios que prefieren que las personas no estén capacitadas y capacitarlos ellos mismos, entrenarlos ellos mismos, también se encuentra. Lo cierto es que, en términos generales, como de alguna manera el capacitar tiene un costo, porque es tener a una persona durante tanto tiempo en la empresa pagándole un sueldo para que aprenda, bueno, si uno le da una capacitación previa, bueno, el empresario se ahorra, en definitiva, ese costo. Y hoy, la verdad, estamos en un momento excelente, digo, porque, bueno, ustedes recordarán, yo fui ministro del Trabajo de la provincia en plena pandemia, en su momento hubo toda una serie de medidas para tratar de que no bajen las persianas, de que siga la actividad, hubo, estuvieron los ATP, justamente, en nombre del programa, digo, los ATP que eran para pagar, el Estado pagaba los sueldos, o parcialmente los sueldos de los trabajadores, eso permitió mantener la capacidad instalada, cuando se pudo volver a la actividad, antes o después, depende en cada caso, bueno, eso se hizo sin pérdida de puestos de trabajo, y hoy tenemos realmente un nivel de actividad muy importante, y yo tengo la posibilidad, por el ministro Moroni, de recorrer el país, y yo le puedo asegurar que donde voy, falta personal, donde voy, vemos proyectos estratégicos, que la Argentina realmente va a tener un nivel de crecimiento gigantesco, y esto no es, cuando uno piensa, decir, vaca muerta, pero vaca muerta está en Neuquén, ¿sabes cuántas empresas santafesinas, tienen comercian, tienen negocios en vaca muerta? Cientos. Y lo mismo pasa con la minería en Jujuy, en Salta, en Catamarca, en San Juan, digo, o lo mismo puede pasar con otro tipo de cuestiones estratégicas, hablamos de vaca muerta, que es una cosa muy importante para Argentina, para petróleo y gas, y que los gasoductos, y para dejar de importar combustible, dejar de importar gas, etcétera. Bueno, la plataforma offshore que se quiere instalar a 400 kilómetros de Mar del Plata, tiene más del doble de capacidad de vaca muerta, y si uno va a ver lo que va a significar el hidrógeno verde para las energías renovables, y la transición energética, y si uno ve lo que está pasando con el litio, en todas estas provincias que yo venía nombrando en la minería, bueno, digo, y sin ir más lejos, digo, vengamos más cerca, vamos a, en este caso, digamos, a Agroactiva, en Amstron, bueno, récord de negocios, récord de venta de maquinaria agrícola, bueno, la producción también vinculada al campo, digamos, a los alimentos, después tenemos temas que resolver, ¿no? Digo, no tenemos que permitir que nos vendan los alimentos a nosotros, como si fuese un commodity al mismo precio que lo vamos a exportar, ¿no? Digo, necesitamos comprar el aceite, la harina, y el resto de los productos, las familias argentinas, y que lo podamos pagar, ¿no? Pero lo que digo es que, más allá de todo lo que tenemos que resolver, de contener la inflación y bajar la inflación para que no nos gane al aumento de salarios, ganar poder adquisitivo, lo que digo es que la Argentina está en movimiento y están dando, digamos. Hace algunos días hubo un acto del presidente con la UOCRA, en un predio de la UOCRA, y Alberto Fernández obviamente volvió a señalar el dato que el crecimiento económico representó en el último tiempo un millón y piquito de empleos nuevos genuinos. ¿A qué rubro y a qué sector se refiere, el presidente? Mira, uno es claramente la construcción, que está en un momento excelente, de hecho, como decía, recorriendo el país, hablas con gobernadores, hablas con intendentes, y te dicen, no tenemos gente para poder hacer la obra pública, que realmente el ritmo de la obra pública es enorme en la Argentina, lo mismo pasa con el PROCREAR, o con otro tipo de construcciones, te pasa con, obviamente, todo lo que tiene que ver con la industria metalmecánica, es decir, faltan soldadores, faltan fresadores, falta gente que maneje tornos, falta, digamos, matriceros, de todo. Absolutamente, sí, es así. Porque además, digo, sucedió otra cosa, la pandemia hizo que se retiraran personas de una avanzada edad, si se quiere, producto de lo que fue el cuidado de esas personas, entonces, personas que a lo mejor no pensaban. Y ese recambio, esa transición no se produjo. Claro, exactamente, que no pensaban jubilarse, bueno, la pandemia dijo, bueno, yo qué sé, digo, después con todo este lío, para cuidarse, preservar su salud, se fue a casa. Claro, se fueron a su casa, entonces digo, hay todo un cambio en el mundo del trabajo enorme, que va a significar, que determinadas actividades, bajen su intensidad, y que otras actividades tengan enormes oportunidades. Insisto en la cuestión vinculada a la capacitación, y no solamente pensando, digamos, en lo que fue la industria del siglo XX. Nosotros, a lo mejor no nos damos cuenta, estamos casi llegando al cuarto de siglo del siglo XXI, ¿no? Cuando decimos siglo XXI, siglo XXI ya pasó un cuarto de siglo. Entonces digo, cuando uno habla de trabajo 4.0, por ejemplo, no está hablando de una cosa que está lejos, digamos, es algo que está, yo doy este ejemplo, ¿no? Digo, el banco público argentino, ¿no? Dice, siempre te dijimos que no uses el celular, ahora te pedimos que lo uses. Y otros bancos hacen la misma publicidad o similar. ¿Esto qué significa? Significa un cambio revolucionario. El previaje funciona a través del celular, por ejemplo. Claro, pero digo, y de hecho, nosotros estamos presentando este programa, donde muchísima gente se va a notar con el celular, y no va a ir a una oficina de empleo, o no va a ir a la agencia territorial. Entonces, digo, pero eso te cambia todo, porque si vos te vas a levantar a la mañana, y en lugar de ir acá o ir allá, lo vas a comprar, o vas a utilizar un servicio desde el celular o desde la computadora, o vos vas a trabajar directamente, un 20% del trabajo del teletrabajo quedó como teletrabajo, efectivamente, y se van a producir muchos nuevos puestos que van a ser solo para el teletrabajo. De hecho, tiene que entrar en vigencia la ley de teletrabajo, que se sancionó y que estaba esperando salir de la pandemia para entrar en funciones. Entonces, digo, es otro mundo. El comercio se mueve mucho más. Más hoy electrónicamente y ha bajado la intensidad de otros comercios. Entonces, digo, es un cambio enorme. Edificios de oficinas que hoy los vemos vacíos y que a lo mejor no vuelven a ser ocupados. Y hablando de ese nuevo paradigma donde la cibercompra, el teletrabajo, la incorporación de las nuevas tecnologías es el presente, es un hecho, ya llegó, el futuro ya llegó, diría el indio solar. claro. No merecería, y esto no quiero que suene a lo vargallosa, no quiero que suene progresista, no merecería también revisar las formas de relaciones laborales entre empleador y empleado. Sí, yo creo que sí, que tiene que suceder. Lo que pasa es que el problema es que se plantea generalmente como, digamos, una forma de flexibilizar o de que los trabajadores pierdan derechos. Y la realidad es que los trabajadores, con esta misma legislación, sin retroceder con ningún derecho, pierden derecho cuando el mercado de trabajo, cuando las condiciones económicas se contraen, cuando hay recesión. Entonces, digo, cuando no hay tantos puestos de trabajo, los trabajadores siempre pierden. Cuando hay crecimiento y hay más trabajo, los trabajadores siempre ganan. Y hay un mecanismo para adaptar cada actividad, que son los convenios colectivos. Entonces, no es que hay que hacer reformas generales. Porque vos tenés una legislación general, pero después tenés tanta legislación particular, en base a cada actividad, a cada ramo, a cada industria, que lo solucionás ahí, ahí ponés las condiciones particulares. Ley de contrato de trabajo, convenios colectivos, convenios de parte, digamos, es lo que rige la mayor parte del trabajo. Exacto. Y ya de por sí, hay muchas cuestiones que van a complicar. Digo, el teletrabajo. Digo, yo, por ejemplo, ministro del Ministerio de Trabajo, ¿cómo hago para fiscalizar en una casa, que le toco timbre a una persona, y le digo, che, mirá, vengo a ver, un delegado gremial, ¿cómo hace? Lo mismo, se le complica su tarea gremial, al tener que ir a una casa, a hablar con un trabajador, una trabajadora. Lo que quiero decir es que, también todo eso, se tiene que acomodar. Y te agrego más preocupaciones. Sí. El mundo del trabajo actual, es un mundo del trabajo, quizás un poco más egoísta, como más individualista, sin tanta conciencia de lo que... De conjunto. De conjunto, de ser una clase trabajadora, de la solidaridad, de agruparse, de asociarse, de estar dentro de un gremio, etc. Pasaron cosas en el medio, también, para tener esa mirada. Claro. Entonces, hay mucha gente que trabaja, y que, bueno, rechaza, no se autopercibe trabajador, en relación de dependencia, no de trabajador, de trabajar para otro. Nos pasa mucho que gente que vemos en la calle, trabajando con plataformas, o cosas, que se dice, bueno, yo trabajo para mí, no, no, estas cosas que uno ve. Manejo mi horario. Claro. Entonces, no, mirá, a ver, estás trabajando para alguien, y estás corriendo riesgos, y tenés que tener una RT, y digo, vos dependés de que alguien te diga qué tenés que hacer. Bueno, pero lo que quiero decir, digo, y después podemos hablar mucho de la economía popular, ¿no? Una economía popular que tiene también muchas variables, y que también hay que formalizar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que sostener un sistema de seguridad social. Nosotros tendríamos que tener cuatro activos por pasivo, para sostener un sistema de seguridad social. Tenemos 1,9 por activo, por pasivo. O sea, tenemos que engrosar la base de aportantes. Por eso se están generando distintas situaciones, que tienen que ver con formalizar el trabajo no formal, no solamente en relación de dependencia, sino el trabajo más cuentapropista, o el trabajo más de economía social o popular, como uno lo quiera llamar. La FIPA acaba de lanzar una forma de facturar con celular para esos sectores. Se está trabajando en el Congreso con lo que se llama el monotributo inclusivo, monotributo productivo. Es decir, toda la economía, sea de los trabajadores, sea de la economía en general, hay que registrarla, hay que formalizarla. Fíjate una medida que se acaba de tomar del Banco Central, que permite que las personas que brindan servicios al exterior y cobran en dólares, que puedan cobrar en dólares, que puedan ir a un banco y tener sus dólares, porque no lo podían hacer. ¿Y entonces qué hacían? Le pagaban con un banco virtual extranjero en Uruguay, entonces se iban a sacar la plata. Entonces tenemos que también llevar adelante políticas para que todo esté adentro de un sistema, porque si no cada uno va a ser la suya y vamos a estar complicados. ¿Te parece que cambiamos de tema? Porque nos quedamos de poco tiempo. Le quería, creo que queríamos ir por el lado, si nos queda re poquito tiempo. Nos vamos a pasar a la gente, que es el canal de Eze. Perdiste en realidad, es una picardía decir perdiste porque fue tan parejo todo, pero por muy poquitos votos, Hapkin te ganó las elecciones de Intendente Rosario. ¿Por cuántos votos? Por 7.000 votos, un punto y medio. Nada. ¿Solamente superó por Lifchi y Perotti? No, por Lifchi del Cell. Lifchi del Cell, Lifchi del Cell, exacto. Claro. Lifchi del Cell. Sí, fueron 5.000, creo, algo así. ¿Vas a volver a ser candidato, Roberto? Mira, me lo preguntan bastante. Yo lo que creo es que, primero, me parece que está más bueno poder hablar de todo lo que veníamos hablando, porque me parece que cada uno, desde el lugar donde está, tiene que laburar todos los días para solucionar los problemas de las competencias que uno tiene. Me parece que después las cosas se irán dando. También lo que digo es lo siguiente, las candidaturas no pueden ser algo, como estábamos diciendo recién, algo individual. O sea, tiene que ser algo colectivo, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que hay que pensar es cómo nosotros abrimos la cabeza, el corazón y los brazos y ampliamos nuestro frente electoral, nacional, provincial, municipal. Es decir, que este frente de todos sea cada vez más de todos y que tenga distintos sectores. Porque lo que yo veo con mucha preocupación es cómo, a nivel nacional, provincial o local, hay voces que me asustan, que plantean cosas donde son todo lo contrario de lo que yo vine diciendo o vinimos charlando, ¿no? Porque yo dije, no sé, que el Estado cuando estuvo la pandemia pagó sueldo de trabajadores y hay quienes quieren dolarizar la economía, digamos, ¿no? Y el Estado pudo hacer eso porque emitió, porque fabricó billetes, porque imprimió billetes, ¿no? Porque no estaban los billetes. Eso si tenés dólares no lo podés hacer, porque le tenés que pedir a la reserva de Estados Unidos que te mande dólares. O sea, digo, y hay muchas cosas que se dicen de destruir el Estado, de la educación pública es una porquería, y la verdad es que si bien yo creo que cada peso que el Estado gasta o invierte tiene que poder demostrar en que lo hace, ser transparente, ser responsable, ser austero, predicar con el ejemplo, digo, hay que hacer un Estado fuerte, porque aparte es mentira que los países que hablan de la libertad tienen Estados mínimos, tienen Estados fuertes y tienen Estados que regulan todo y que son absolutamente proteccionistas de su economía. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, todos los que queremos, más producción, más trabajo, más redistribución de la riqueza, es decir, más justicia social, más igualdad, y bueno, juntémonos, porque si no, digo, siguen creciendo los sectores que quieren volver a políticas que yo creo que son nocivas para todos. Mirá, está la cuarta temporada de Borsham ya en Netflix. Brigitte. El Estado del gobierno de Dinamarca, que es muy particular, porque hay un primer ministro y el gabinete se conforma con otros ministros de distintos partidos. Ahí el Estado no es un laissez-faire hacer lo que se te cante. El Estado interviene fuertemente en todo, medio ambiente, el laburo, el aborto, la prostitución, la droga, en todo interviene. No es que deje hacer a la gente. No, no, pero aparte es que, por eso digo, es así, pero, bienvenidos a los debates, yo no estoy diciendo que tenemos que tener un pensamiento único, tampoco es que, yo digo, me asustan en el sentido de que, bueno, tiene muchos minutos de televisión y de radio y metros en centímetros en los diarios, digamos, voces, que la verdad es que le hablan un país muy pequeño, muy pequeño, muy reducido, hasta ponen, digamos, ponen en un lugar la, digamos, la, 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 los órganos como mercancía, ¿no? O sea, Miley es una animalada, eso lo digo yo, es una animalada. Pero después lo repiten otros, ¿no? Porque aparte pasa esto, como parecería como que personas como Miley, digamos, dicen determinadas cosas, entonces sectores que a lo mejor no están tan cercanos, tienen miedo de perder voto con Miley, entonces terminan asimilando, su discurso, y a mí me parece que entonces, como es legítimo eso, en definitiva, más allá de que uno no lo comparta, me parece que distintas voces, que podemos tener diferencias, que podemos no pensar en todo igual, bueno, me parece que tenemos que juntarnos para tratar de que este país, en esto que yo estaba planteando, que tiene realmente proyectos de crecimiento, bueno, si le metemos todo lo que hace falta, tenemos que andar muy bien. Bueno, nos quedaríamos más tiempo hablando, pero, como nunca se dijo en TV. Lo hicieron este gesto. así, está clarísimo, pero bueno. ¿Qué hace porción por no? ¿Con Perotti te volviste a hablar después de que te fuiste a la gestión? Sí, sí, claro que sí, me he encontrado, de hecho, quizás, estaba tratando de verlo en estos días, porque, bueno, les cuento, tengo un libro, presenté, estoy por presentar un libro, el viernes que viene lo presento en la ciudad de Rosario, mi intención es, un poquito más para fin de mes, presentarlo en Santa Fe. Vendrás otra vez acá, lo voy a traer, claramente. Y bueno, ahí me puse de acuerdo con Omar, que estaba de viaje, para poder traerle el libro, así que, sí, no solamente con él, digamos, con otros miembros del gabinete, bueno, obviamente por cuestiones de gestión, o ese tipo de cosas, tenemos contacto, así que, todo bien. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, a ustedes. Muchísimas gracias.